Una fecha muy especial, este 9 de julio, en un momento muy especial también para la República Argentina. Hace 198 años, desde aquí, desde Tucumán, se declaraba la independencia política de nuestro país, se declaraba la ruptura con un régimen colonial para empezar a construir nuestra nación argentina. Y ese camino duro, difícil, tuvo muchas piedras de afuera y de adentro, porque el colonialismo no tiene solo forma política, sino, digámoslo con todas las letras, el colonialismo tiene también formas económicas que aún subsisten en el mundo moderno. Fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón que se planteó patria, sí, colonia, ganó en serio. Por eso, en el año 1946, el entonces Presidente Perón planteó con toda claridad, por primera vez en la República Argentina, para terminar con la colonia hay que terminar con la deuda externa y empezó a terminar con esa deuda, por eso, en el año 1947, querido José, aquí en Tucumán, el general Perón, el 9 de julio, declaró la independencia económica de la República Argentina, los enemigos del pueblo de afuera y de adentro, eran y son poderosos. Por eso se interrumpió por la fuerza, sin acompañamiento popular, con la sangre, del presidente, el proceso de inclusión y de una Argentina para todos que había iniciado el Presidente Perón. Y fíjense ustedes, digámoslo con toda claridad, desde el año 1946, tuvieron que pasar décadas para que en el 2003 llegara Néstor Kirchner a trabajar por la independencia económica de la Argentina. Por eso, en estos tiempos difíciles, es muy importante tener un liderazgo y un gobierno como el de nuestra Presidenta. Ese liderazgo y ese gobierno marca a las claras que en un mundo de economía concentrada, en un mundo donde muchos países el sistema financiero toma las decisiones, por encima de quienes son elegidos por el pueblo, desde aquí, desde la República Argentina, le decimos al mundo, tenemos una Presidenta que toma las decisiones para y por el pueblo y diciéndose a las corporaciones que no es el tiempo de ellos, que es el tiempo de la inclusión social. Acá hay un gobierno que va a seguir peleando por los 40 millones que ya tuvieron muchos privilegios que se llevaron puestos al país más de una vez con el megacanje, con el corralito, con la privatización de los fondos de jubilaciones. Acá les decimos que este gobierno, esta Presidenta, va a seguir trabajando todos los días por una patria libre, justa, soberana, por una patria que rompe el colonialismo económico, diciéndoselo al mundo, negociando con fuerza, pero con mucha voluntad. ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza a todos! ¡Viva la patria!